ya no les había contado pero el guapo ya hicimos una receta chupichupis o bolis bebés buscamos la receta original del boli que es de coco que se vende que trauma amigos, es pura azúcar o sea casi me muero son 900 mil millones de gramos de azúcar más jarabe sabor a coco más así todo y de coco tiene como un no sé, un 1% nada más como para que sientas los pedacitos pero literal es agua leche condensada tenía jarabe de coco de este del calagua que se usa para coctelería tenía azúcar además y tenía así como 20 gramos de coco nada más como para que sientas los trocitos casi me muero pues nosotros bajamos un chorro de cocos o sea nosotros él bajó un chorro de cocos y decidimos hacer una receta la receta es super fit tiene poquitos ingredientes evidentemente no sabe como al boli de coco no les voy a mentir porque pues no o sea nadie puede competir contra el sabor diabético de los bolis tradicionales deliciosos pero pues este te quita igual como el antojito y es super fit o sea ya estoy editando la receta ya se las quiero subir pero hoy ya estoy viendo como como quedó la consistencia y buena no tan líquida como el chupi chupi o el boli tradicional pero muy buena esto solamente se los grabé en tiktok porque andaba bobeando pero ya me arrepentí so so I was a little surprised you asked christie for my number what is that aren't you married well Oigan maravillas, vamos a desmaquillarnos, sentir la necesidad de recordárselos porque luego luego se nos olvida, no se aflojará, es cuarentena, equis, un día más. Pero al final estoy utilizando esto, que es literal una cerita para quitar todo el maquillaje de los ojitos y demás, es de la marca Stilauder. Ahora sí hice review de él en la otra cuenta, pero aquí creo que pueden verlo mejor en la acción. Voy despacito, masajeando el ojo. Dios mío, amigos, casi me muero. Se me olvidó que no hay agua, que la cerraron porque están arreglando un problema de tubería y no me quiero morir. Me lo quité con agua de tomar, pero en lo que salía, buscaba la botella desesperada, me empezó a arder. Además, quise yo encontrar mi bifásico o mi agua micelar, me puse otra cosa en el ojo. Ay no, horrible. Ahora voy por mi micelar y vamos a retirar todo el maquillaje. Oigan, tuve que pasar mi bifásico, luego agua micelar, luego otra vez bifásico, luego agua micelar, porque el bifásico me deja una sensación grasosita, que no me molesta mucho porque mi piel de por sí es como seca, pero yo estoy acostumbrada a luego ponerle esto, que es un jabón, que también ya está la reseña en el otro Instagram. Ay, perdón, amigos, tengo una sensación aquí con mis pestañas. Y, pues bueno, os estoy improvisando porque pues no hay agua. Por último, ahora mi tónico, este es de SkinCeuticals. Este igual, es SkinCeuticals, que es mi jaboncito. Me está preocupando mucho porque no sé dónde voy a conseguir otra vez ese tónico. Y, mi agua micelar, ahorita estoy utilizando la de Endoker. Es una maravilla. Vean. Está bien después del bifásico. Es que no, el tónico es como otro nivel. Del agua micelar, igual ya les di review. Este es el Endoker, les muestro por si quieren tomar algún screenshot. Oigan, bueno, pues, mi plan era ponerme ahorita mascarilla, pero hay que improvisar. Este, me voy a poner esta, que es la de Elizabeth Arden. Visible Difference. Esta no requiere agua para retirar. Entonces, está perfecta, es fresca. Ay, qué rico se siente, sobre todo después del tónico. No sé por qué, pero el tónico arde en la piel, un poquito. Ay, esto calma. Bueno, está delicioso. También ya hay review de ella en la cuento alterna que tenemos. Déjense una vuelta si quieren características, dónde conseguirla, precio, todo. Ahí está. Ay, qué rico. Dentro de dos horas voy a volver a tomar agua, así que déjen secar. Ay, qué rico.